Decidí participar en este movimiento porque le abre las puertas a quienes no creen en los partidos. Porque defiende las causas que otros simple y sencillamente ignoran porque dicen que no dan votos. Me invitaron a seguir luchando por los derechos humanos, por las libertades y la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Para que desde el Senado defendamos la democracia, la separación de poderes y la soberanía de México. Vota Movimiento Ciudadano. Con nosotros, tu voto tiene garantía. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Gracias por ver el video.